¿Cómo están queridos amigos de Más Sin TV? He tenido el honor también de estar en todo el certamen de Señorita Hilo 2024 y me encuentro ya con nuestra señorita ya coronada y con tu banda. ¿Cómo te sientes? Cuéntame. Me siento realmente muy feliz de haber obtenido este logro. Siempre lo quise desde muy niña y realmente me siento muy realizada. Sí lo he visto, he visto tu desempeño, ha sido muy bonito poder estar aquí en el escenario. Y dime, ¿te han apoyado mucho? He visto que has tenido bastante barra. ¿Cómo lo has sentido también? Realmente la barra que me hicieron en casi todo el certamen fue realmente muy motivante para mí. Me ayudó a incrementar mi autoestima, a incrementar mi seguridad de mí misma. Y realmente estoy muy agradecida con todos mis compañeros, mis amigos, compañeros de trabajo y mi familia que estuvieron aquí. Tú tienes 16 años, eres ahí jovencita. ¿Qué le dirías a la población joven de Hilo? Que tal vez tienen sueños, tienen metas, pero son muy jóvenes, no se sienten todavía, tal vez con la edad. ¿Qué le dirías a todos ellos? Que a pesar de ser jóvenes, creo que somos capaces y tenemos la libertad de querer alcanzar todos nuestros sueños. No dejemos que nadie nos diga que no podemos hacer algo, porque hay que hacer tercos a veces en la vida. Cuando nos dicen que no, hay que darle todo y decir que sí, y lograrlo. ¡Oh, qué bonitas palabras! Espero que te vaya muy bien en este año, porque van a haber muchísimas más actividades. Y por último, quisiera pedirte unas palabras por el aniversario de nuestra querida provincia de Hilo. De verdad que sí. A todos los sileños y los sileños de corazón, les deseo un feliz aniversario. En realidad, vivir aquí en Hilo es una gran dicha. Es una ciudad muy hermosa. Tengo la oportunidad de vivir aquí actualmente. Y en verdad es una ciudad muy linda. Es una gente muy cálida, muy amorosa. Y en verdad, siéntase orgullosos de estar aquí, de ser hileños y de vivir aquí. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Esperemos verte en los próximos eventos de la provincia de Hilo. Muchas gracias y muchas felicidades. Y nos despedimos. ¡Gracias!